de América Televisión, De Vuelta al Barrio y también Cumbia Pop. Vamos a ver los detalles de su personaje. Para todos los que extrañan la picardía de Eric Guilhera en la pequeña pantalla, en breve lo veremos por partida doble, y es que el actor participará de dos importantes producciones en América Televisión, como De Vuelta al Barrio y Cumbia Pop. Voy a estar en dos producciones, Cumbia Pop, que ya empezamos a grabar y todavía no tiene fecha de salida, pero creo que el producto va a estar tan bueno que va a salir en este año sí o sí. Y De Vuelta al Barrio, que ya también ya estoy grabando, y sale ahorita, creo que el mes que viene, ¿no? Como actor va a ser muy interesante hacer dos papeles totalmente opuestos, ¿no? Sí, totalmente distintos. Oliverio en De Vuelta al Barrio es un muchacho que viene de provincia, una onda media norte-sierra, y en Cumbia Pop es un chico que es líder de una banda, no exactamente pandillero, pero tiene un grupo de amigos que tiene una rivalidad con otro bando. Voy a intentar no morir, pues, ¿no? Porque de hecho va a ser medio agotador, pero cuando algo te gusta tanto y es lo tuyo, no hay que quejarse, creo que al contrario, ¿no? Muy bien, y ahora nos vamos con la actriz Julia Roberts, que fue elegida...